¡Hola cazadores! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Bueno, pues aquí sigo yo con mis partidillas así en plan relax del Monster Hunter Portable 3RD. Y bueno, la versión HD para la Playstation 3, todo hay que decirlo. Y bueno, me estoy recogiendo las cosillas del baúl porque nuestro siguiente rival es un Royal Ludrop. Así que para la ocasión, como podéis ver, por si no habéis dado cuenta por las plumas de la SNS, pues me he hecho la SNS del Curupeco. Es lo que he cambiado, ha sido el arma, pues precisamente porque como el Ludrop es débil a fuego, pues nos va a venir muy bien. Y es eso, es del Curupeco, por si alguien no se había dado cuenta de las plumas que sobresalen ahí de este Tomahawk. Y de las plumillas también que salen alrededor del escudo. Yo no sé qué tienen las armas del Curupeco. Bueno, sí lo sé, las plumas, que son altamente identificables. No puedes engañar y decirle no, no es del Curupeco. La verdad es que tanto el monstruo en sí, por su colorido, como sus armamentos y armaduras, destacan mucho, ¿no? Visualmente. Bueno, pero no hemos venido aquí a hablar del Curupeco, porque el Curupeco ya es agua pasada. Lo que hemos venido a hacer aquí es un Royal Ludrop, que le voy a llamar Ludrop a secas para abreviar un poco. Entonces, a ver ya que me refiero al de la melena así esponjosa que tiene alrededor de la cabeza. Y bueno, nos va a salir de aquí bastante lejos, ya casi hemos llegado. Pero estamos haciendo un largo recorrido para poder llegar hasta él. Aquí lo debemos tener. Aquí nos sale el vídeo de presentación de este monstruito. Ahí con su séquito alrededor de él, vigilando. ¡Epa! Y se han dado cuenta de que hay un intruso en la zona. Y lanzan sus gritos de advertencia, ¿no? Esos rugiditos. Bueno, los pequeñines, sobre todo el grande, no tanto porque tiene ese melenón ahí, pero también. Pero los pequeñines se parecen mucho, mucho a los dragones de Komodo. Bueno, pues ya está. Grito de advertencia, ya nos ha localizado. Nosotros también le hemos localizado a él. Así que, venga, al saco. Vamos a pegarle... Allá por donde pillemos. Bueno, allá por donde pillemos, vamos a pegarle. Entonces, ¿qué os comento? Para el tipo de arma que llevo, su punto débil es la melena. Y luego, pues, la zona de la cola y las... Y digamos que también engloba un poco... O sea, desde las patas traseras hasta el final. O sea, es cola y un poquito más, ¿no? Porque ese bulto así que sale ya la aleta, no sé yo si llamarlo cola exactamente. O cuartos traseros. Bueno, pues como os he dicho, el loot drop es débil a fuego. Y nos va a venir muy bien este ermita contra él. Además, mis gatos, o por lo menos uno de ellos, antes estaba tirando bombas. Yo estaba tirando bombas aquí al loot drop. Ahora que he estado así pancita arriba, he aprovechado para pegarla ahí en la zona de la melena. Bueno, melena que a mí me parece muy curiosa. Porque me recuerda dos cosas a la vez. Esto ya lo comento, pues como anécdota personal, ¿no? Y es que me recuerda un poco a las formaciones de coral así, de esponjas del océano. Pero también me recuerda a la espuma, de los botes de espuma para el pelo. Cuando presionas ahí para que salga un chorro de espuma, pues eso, tiene un aire a ese montoncito espumoso, blandito, que sale del bote. Bueno, y es que además, esta melena que tiene el loot drop, pues le sirve para acumular agua. Y es la necesita hidratada para poder hacer estos ataques de lanzamiento de bolas de agua que hace, ¿no? Si nos pillan, pues nos dan la maldición agua. Bueno, de hecho creo que ahí estaba lanzando unas cuantas, pero como estaba bloqueando, bueno, como estaba yo aquí detrás de este pilar de piedra afilando, pues no me ha dado ninguna. Bueno, y como os decía, como esta melena esponjosa es donde tiene su carga de agua, a veces tiene que hidratarla. Y utiliza, pues, este movimiento de rodar por el suelo para hidratarla. Y volver a recargar ahí los ataques de agua. La verdad que está bien pensado eso, ¿eh? Está bien traído. Mira ahí como se enrosca y se desenrosca. También son fáciles de ver venir los ataques del loot drop. Todo es cuestión de, pues eso, de aprenderse el monstruo, ¿no? Porque cuando ya sabes los tipos de ataques que puede realizar, ya estás más al aviso, o sea, estás más pendiente de los movimientos. Me voy a afilar porque me he quedado sin filo. Ahí está, ya tengo el filito verde. Y bueno, y el loot drop, pues aprovechando que el loot drop se iba, pues eso. Venga, vamos a perseguirlo, se nos va a cambiar, se nos cambia a zonas contiguas, ¿vale? No, por eso no hace falta marcarlo. Porque se ve fácilmente a dónde se va. Y en esta ocasión, pues, se va a la zona 9. La zona 9 aquí con los gatos, mira, casi le hemos adelantado. O sea, que corremos más que un loot drop. Bueno, pues da igual en la zona que estemos, que vamos a seguir pegándole. Ese movimiento que tiene así, echándose hacia atrás, me recuerda mucho al del laggy, el laggyaku. Bueno, pancita arriba, pues aprovechamos a darle a la melena. Que, como había comentado antes, pues es su punto más débil. Y mientras estaba pegando a la melena, se veía volar por un lateral una de las bombas que lanzaba uno de mis gatos. Mira, ya está cojeando, ya está, ya está puntito de caramelo este loot drop. Mira, mira, ahí como se va renqueando. No, pero no conseguiré, no, 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 se me va antes de quitar. Bueno, no pasa nada, vamos a ir para allá. Pero antes de irnos para allá, pues aprovechamos, sacamos filo. Y ya sabéis, dos preparativos antes de entrar en el segundo round del combate. Es que casi lo adelantamos, ¿eh? Los cambios de zona. Ahora tiene excusa porque va cojito y no puede caminar muy rápido. Está ese movimiento así, reptiliano deslizándose hacia adelante. Ahí está, la melena rota, la melena rota. Y, bueno, melena rota, iba a decir la giacruz. Y loot drop caído. Lapsus, lapsus cerebrales. Bueno, pues eso, ya tenemos a nuestro monstruo de hoy derrotado. La verdad es que es un monstruito que... Que aparte de recordarme un poco a los dragones de Komodo, también me recuerda un poco al león, ¿no? O sea, por la melena, más que nada. Porque de otra cosa, poco tiene de león. Bueno, pues dicha ya esta información personal, este comentario personal, hemos acabado con nuestro rival del combate de hoy. Hemos acabado con el Royal Lootrop. Y nada, cazadores. Como siempre, espero que os haya gustado. Estos combates así en plan relajados, os enseñándoos los monstruos de este Monster Hunter 3 Portable... O sea, es el Monster Hunter Portable 3 RD. Es tan largo el título que a veces el tergiverso... O sea, cambia de lugar las palabras. Lo dicho, espero que os haya gustado el combate. Como siempre, ya sabéis que os deseo que tengáis buenas cazas. Y ya sabéis que nos vamos viendo en próximos vídeos de Monster Hunter y de otras series. Así que, cazadores, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!